Todo el apartamento vuela a tu perfume A tu recuerdo nunca pude hacerme inmune Tu lado de la cama sigue ahí vacío Y tú se pide diente bailando bachata con el mío ¿Cómo hago pa' escaparme de este frío? Como Alejandro, corazón partido En mi cabeza me dejaste un lío Yo solo sé que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona Te busqué por toda Barcelona Fui de Santiago a la Romana Pasé por Punta Cana y tú no estabas Tú no estabas Me fui de Río hasta La Habana Volví a Copacabana y tú no estabas Tú no estabas Dime por qué te escondes si te quiero ver Esperando tus besos se me seca la piel Tu lado de la cama sigue estando vacío Y tu cepillo de dientes Bailando bachata con el mío ¿Cómo hago pa' escaparme de este frío? Como Alejandro Corazón Partido En mi cabeza me dejaste un lío Yo solo sé Que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente y un poquito loca Que como tú no hay otra Y mira que busqué por toda Barcelona Pasé por Buenos Aires, por París y por Roma Por Santo Domingo y hasta en Barahona Que como tú no hay otra Que sepa tatuarme besos en la boca Que baile una bachata y que la pista la rompa Bella, inteligente Como tú, no